NB, escucha esto, si, Vita y Terapia Soy, ¿qué soy? Soy la mosca en tu sopa, la mancha en tu ropa El viento violento que botó tu falopa El terror de tu tropa, tiro pollo en tu copa Soy el taco en Fatskab en tu auto del año El extraño ermitaño que viste escribiendo en su nombre en el baño Te empujo del último perdaño, soy el saño Somos ladillas, pesadillas pa' tu pandilla La luz que brilla, la astilla en sus zapatillas ¿Cómo te explico? La bota del punk y quien saca sal en el hocico Practico, bombo y caja Trabajas controladas por macacos Arriba las manos, esto es un atraco Traigo la peste, pesca tu minicooper, comporta esquí Sal de aquí que hoy no estás de suerte Me alegro de verte para un martes Tu cerebro está inerte y tu mente está en otra parte Puede ser que en un water del mall Ya salió el sol, voy por otro saquito y nueva cara de troll Yo tengo un roll rap, se llama Voy por la segunda sesión de freestyle en el auto Y los vidrios se empañan No es por una celebración de champaña Es por darle entrenamiento a mi trabajo y concretar mañana Soy la araña del rincón En el rincón del salón inyecto mi veneno en tu entraña Te quemo tu swing y lo domo Soy como un king sin marketing y sin trono Soy plomo, un yunque que pesa Sobredosis de cerveza Soy la inercia que hace rockear tu cabeza Soy la gangrena y el sida es tu sangre Los peores malestares de enfermedades terminales Una cruz para mis rivales Soy una noche psycho de flagelo El satélite que está recibiendo la información más allá del cielo Soy el invierno que te conmueve como un flashback Soy el pentagrama en esa noche de Black Sabbath La primera ficha que jugaste en el Mortal Kombat El kamikaze que se hace explotar la bomba Soy las facciones de Oscar Lucero El filo del cuchillo del carnicero Los callos en las manos de un obrero Soy los sentidos que perdió el Doberman La muerte del Superman Doomsday con el aspecto de un integrante de la familia Maldon ¿Quieres jugar con tensión? Déjate de comprarlas en sellos Te regalo una buena porción de frases que te dejan en trance Soy el desenlace fatal de una relación amorosa Soy una calle sucia como Santa Rosa Soy la diferencia, el cariño, el que le faltó a los vinchucas y su piño en la infancia Soy la corta pluma de un cuba vinchuco Un billete de 20 lucas Rap que revienta tu bazooka El que te maltrata, te mata y retrata con sangre de rata Un cuadro de Roberto Mata Un final fatídico, la muerte pal cívico Soy sangre y circo, la crisis de pánico sobre dosis de pisco Drácula, Calígula, película de Jodorowsky, White Monkey La pipa de un junkie angustiado esqueleto El pesado culiao, freestyle inquieto El que deja tu estilo obsoleto Soy el accidente, un choque entre dos buses de frente Que dejó cualquier fiambre como un espectáculo pa'l morbo de la gente Soy lo que hace trabajar tu subconsciente El que enciende la fogata, el que siempre anda a pata El que desciende del cielo al suelo como un ángel Que trata a Dios como una rata Soy el que se le nota, el que no pasa piola Lo que pasa es que voy pensando en rabia Mientras que vos vais pensando en droga o en tu polola, mongola Soy la cola, el fin con fatality Si te dejo morragia en la oreja no creo que te rehabilití Soy la mala suerte pa' ti Mi respeto con poca gente lo compartí Soy el antiparty que te parte con el estilo dirty Luego de parte del demonio molestarte, torturarte, sodomizarte Disfruto cada paso que doy en el arte de matarte Disfruto cada paso que doy en el arte de matarte Por favor, las Mira vuestras son las espagas de lo que haydie en el arte de matarte Gracias por ver el video.